Niños toman armas en Guerrero. 30 niños de entre 6 y 11 años se integraron a la Policía Rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores, en el municipio de José Joaquín de Herrera, en la Montaña Baja. Los pequeños exigieron al presidente Obrador que apoyen 9 viudas, 14 huérfanos y 34 indígenas desplazados, víctimas del grupo delictivo Los Ardillos. Vamos a responder con fuego a los sicarios. Asimismo, reprocharon al mandatario de acusarlos de delincuentes y reiteraron que su labor es proteger a la comunidad náhuatl. La decisión de integrar a niños como guardias de su comunidad ocurrió luego del asesinato de 10 músicos indígenas en la comunidad de Chilapa.